La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Hola cafeteros, me llamo Miguel Ruiz y soy médico en Madrid. Hoy me uno a vosotros como mecenas de este programa. Son tiempos difíciles, de compasión en favor de los enfermos, de los débiles, de los que sufren. Llevamos años en la marea blanca madrileña denunciando el desmantelamiento de la sanidad pública, advirtiendo de que tras la privatización vendría mayor morbilidad y muerte. La resistencia es más necesaria que nunca. Se trata de defender la salud como bien común para las futuras generaciones. Luchemos juntos. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera, dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera, de Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Hemos visto a muchos adoptar medidas justificadas, razonables y delimitadas en el tiempo. Pero ha habido muchos casos preocupantes en los que parece que algunos gobiernos han usado la COVID-19 como una excusa para cometer violaciones a los derechos humanos, para restringir libertades fundamentales y el espacio cívico y para socavar el Estado de Derecho. No hay una transmisión de transmisión comunitaria in Nueva Zelanda. Hemos ganado esa batalla, pero debemos permanecer vigilantes si mantendríamos así. Hemos manifestado todos, desde el norte y el sur, fuerza, coraje, sensación de responsabilidad, de comunidad. Ahora comienza para todos la fase de convivencia con el virus. Este, que para primero de julio, sí, ya vamos a poder, este, estar en condiciones de comenzar con el tratado, como está contemplado. El gran valor del estudio es su representatividad. La muestra representa a toda la sociedad española, niños, ancianos, todos los grupos de edades y, además, no solo pacientes que tengan síntomas, sino pacientes también asintomáticos. Los españoles tienen derecho a saber si están contagiados. Y el gobierno tiene el deber de hacer test a toda la población. Solo así podrá haber una desescalada. Lo difícil lo vamos a hacer ahora. Hasta hace unos días lo que estábamos haciendo era lo duro, pero fácil. Ahora es cuando cada uno tiene que demostrar la responsabilidad personal, la responsabilidad individual. Que no olviden los padres y las madres que están protegiendo la salud de sus hijos. Incumpliéndolas, están poniendo en riesgo la salud de sus hijos. Ningún gobierno debería invitar al uso del coche y menos en una situación donde se está demostrando la vinculación entre enfermedades respiratorias como el COVID y la contaminación en las grandes ciudades. El coche es el medio de transporte más ineficiente, el que más espacio ocupa, el que más contamina y el que más gente deja atrás. Buenos días, cafetera. Fernando Valladares trabaja en el CSIC. Se licenció hace 30 años con premios extraordinarios, se doctoró con el mismo galardón y su investigación aborda los impactos de los cambios climáticos en los ecosistemas terrestres. Hoy ha sido entrevistado en elconfidencial.com y lanza algunas advertencias sobre las que me gustaría que nos detuviésemos. Nos recuerda Valladares, por ejemplo, que hoy hay muchos más brotes víricos de los que había hace 30 años y que detrás de esto uno de los factores fundamentales es la degradación de los ecosistemas, una fuente de problemas a muchas escalas. Y a esto hay que sumar la globalización que hace que patógenos que antes permanecían de forma local viajen y contagien a una velocidad inédita. Ni la globalización es la misma ahora que hace 30 años, ni la población mundial es la misma, ni el estado de la naturaleza es igual. Una zoonosis, el salto de un virus animal a las personas que hace 30 años podía ser local, deja de serlo a una velocidad inimaginada. Recuerda además Valladares que la mejor protección del ser humano frente a los virus es la naturaleza. Es la mejor vacuna y nos la estamos cargando. Es algo de lo que todos hemos sido conscientes antes y durante este confinamiento. La forma tan depredadora en la que se comporta el ser humano. Y esto amenaza no solamente con hacer desaparecer millones de especies, sino hacernos desaparecer a nosotros mismos. Con la cuarentena hemos visto cómo las aguas cristalinas volvían a Venecia, hemos visto cómo los delfines se acercaban a los puertos, cómo la naturaleza vuelve a asomar para recuperar su espacio, pero ¿habremos aprendido algo? No parece. Ayer el ministro de transportes español, José Luis Ábalos, apuntó al coche para evitar aglomeraciones en el transporte público en la desescalada, decía Ábalos. Esto ha caído como un jarro de agua fría en organizaciones como Greenpeace que insisten en que la tierra nos ha enviado una advertencia y que tenemos que escucharla con rigor. Puede que algunos en esta crisis económica que parece que vaticina también el coronavirus tengan la tentación de volver a las tecnologías sucias para recuperar el impulso económico que nos trajo a la mal llamada prosperidad. Al fin y al cabo el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, pero más vale que aprovechemos esta segunda oportunidad que nos está concediendo la naturaleza para tratar de equilibrar nuestra relación con ella. Hoy vamos a hablar de esto aquí con el activista Juan López de Uralde. Hablaremos sobre la manera en la que tenemos que salir de este confinamiento, la desescalada con la mirada verde, porque esto es la cafetera y si lo estás escuchando eres la resistencia y no estás sola. Muy buenos días, bienvenidos a la cafetera una mañana más, bienvenidos a este espacio en el claro de Sherwood, allí donde se juntan las proscritas, salen de las profundidades del bosque. Aquí extendemos una gran mesa con un mantel blanco lleno de vasos, tazas, portadas de periódico también, para sentarnos a desayunar juntas en esta mañana y comentar la actualidad como hacemos cada día aquí en el programa La Cafetera, que se ha convertido en un pequeño refugio, en una pequeña isla de sosiego, de tranquilidad, para hablar de actualidad sí, pero con sosiego, con calma. María Navarro, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Qué potencia. Siempre me tienes muy alta por las mañanas. Qué potencia, irrumpes, con qué ímpetu natural te levantas en el bosque de Sherwood. Claro, estaba pensando, digo, no hay una imagen más icónica. Yo tengo muchísimas ganas de hacer una comida en una casa en el campo, con una mesa muy larga, con un mantel blanco y lleno de cosas así. Vino así a lo italiano. A la italiana. Es que además, ayer hablaba así con varias personas. Yo creo que es de lo que más echamos de menos, ¿no? El volver a encontrarnos con gente, hacer quedadas y demás, pero yo creo que también porque quizá es una de las cosas que vemos más lejos, ¿no? Yo creo que sí, que bueno, simplemente tendremos que adaptarnos, ¿no? Cuando llegues a esa escalada tendremos que adaptarnos, adaptar nuestras quedadas a esa situación. Y bueno, pues a lo mejor no es en el campo, ¿no? Pero igual puede ser en una casa. Antes justo de conectar, estábamos hablando María y yo por la línea interna y decíamos cómo será la desescalada, cómo se producirá la apertura. Solo podemos especular porque en realidad, bueno, hoy se va a anunciar cómo se va a producir, qué anuncios se pueden hacer, qué rutinas tienen que seguir las comunidades autónomas. Probablemente se produzca de forma simétrica unas comunidades autónomas. Abrirán los espacios públicos antes que otras. Tendremos que adaptarnos a las nuevas disposiciones que se van a empezar a anunciar hoy. Pero en todo caso, no parece que esto vaya a ser breve en el tiempo. Y estábamos aquí especulando, María y yo, ¿cómo será? ¿Cómo va a ser esta nueva realidad? Porque alguien cree que vamos a poder volver a los restaurantes o los bares. Había un digital hoy que auguraba el fin del tapeo. Por ejemplo, en España es muy tradicional, si nos está escuchando alguien desde otros países, un concepto que se conoce como tapeo, que es ir a un bar. Los bares aquí son muy populares. Hay un bar en cada manzana prácticamente. Ir a tapear es irse a tomar una cervecita por la mañana antes de comer y te dan también una pequeña tapita de comida, una pequeña, ¿cómo le llamamos? Un pequeño aperitivo. Y, bueno, los bares suelen estar llenos. Y en algunos lugares, si uno va a Navarra o va a Cádiz o a Sevilla o a Granada, te das cuenta de que los bares están hasta arriba de gente. Todas esas costumbres van a tener que cambiar. Por lo menos en el efecto inmediato. A lo mejor el año que viene es otra cosa. Pero, ¿qué va a pasar con nuestro verano? Bueno, ¿alguien cree que esto va a desescalar de verdad hasta el punto de que agosto se vuelva a recuperar? Las playas esas, como las conocemos, abarrotadas, como las conocemos en las imágenes. A mí no me gustan ese tipo de playas, así llenas de gente que tienes que pedir permiso para poner una toalla. A eso huyo como de la peste. Huyo como del coronavirus. Pero esa realidad es muy probable que, desde luego este año, es improbable que se dé. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en volver a hacer una minivida normal? ¿Volver a quedar con amigos? No lo sé. Me parece que es una realidad. Bueno, yo creo que es adaptarse, ¿no? Sí, o sea, no digo va mal. Digo que no sabemos cómo va a ser. Pero lo que sí que parece, no tengo ni idea, estoy especulando y tomadlo así, pero sí que parece que no va a ser inmediatamente. Porque esto de volver a la vida normal va a haber un montón de cosas. Aquí en el centro de Madrid esto está lleno de bares, por ejemplo, y restaurantes. ¿Cómo va a ser la vida para los restaurantes? ¿Cuánto? Primero, ¿cuándo se va a permitir asistir a los restaurantes con normalidad? Y en segundo lugar, ¿cuándo va a asistir la gente con confianza? Porque ya no hay desconfianza hacia la situación económica, que nos provoca mucho miedo, consumir, gastar, todo eso nos provoca un montón de temores. No, no. ¿Cuándo vamos a volver a tener confianza en estar en grupo, en estar... Todo eso más un montón de consecuencias que va a tener para la gente, ¿no? Dice Angélica, dice, yo no soy muy de bares, pero entiendo el hábito social. De hecho, si hay que ir, se va. Ah, bueno, si lo estás diciendo a un equipo de descreídos en el mundo de la noche también. Tú eres poco nocturna también, ¿no, Mary? ¿Sí? ¿Yo? Sí. Depende. Depende de cómo me pilles. Pero sí que suele ser más de alargar el día. Me gusta empezar a las 11 o las 12, ¿no? Y, bueno, pues estar en una terracita con el sol y aguantar hasta las 8 o las 9. Sí que me gusta más el plan de día. Pero supongo que eso también es con la edad. No, eso tiene que ver con la personalidad, porque mira, ayer estaba recordando con María Galería que yo nunca he tenido hora para volver. Mi madre, mi mamá, que estará escuchando en este momento, que la quiero mucho, por cierto, nunca nos puso hora para volver. Y por eso siempre volvíamos pronto. La verdad es que yo pensaba y decía, jo, esa etapa así de los 17 años sin hora para volver. Bueno, total, que va a cambiar nuestra vida, va a cambiar mucho. Hoy vamos a tener algunos datos sobre en qué se va a fundamentar esos cambios, cómo se va a producir el desescalonamiento, en las comunidades autónomas, va a ser de forma simétrica, como digo, unas comunidades irán a una velocidad y otras a otra, dependiendo del número de casos, de la capacidad de control que tengan. Y todo esto lo vamos a vivir. Parece que hay buenas expectativas. Lo que sí que se nos está pidiendo es muchísima responsabilidad individual. Decía Fernando Simón que desde el comité científico lo que se pide es eso, que ahora vamos a tener que afrontar lo más difícil. Y se pide una responsabilidad individual que realmente tenemos. Lo difícil lo vamos a hacer ahora. Hasta hace unos días lo que estábamos haciendo era lo duro pero fácil. Ahora es cuando cada uno tiene que demostrar la responsabilidad personal, la responsabilidad individual, la responsabilidad familiar para garantizar que esa apertura progresiva que vamos a ir teniendo no se convierte en un riesgo para la población. Claro, y ahí hay una preocupación. Dice Caballo Loco, dice, yo estoy escuchando a la mayoría de la gente, de la gente de mi alrededor, decir, tengo ganas de cenar en casa con amigos, pero pocos o ninguno parecen fiarse todavía de ir a bares o a restaurantes y eso es normal, dice Caballo Loco. Y dice Justo Pérez, lo de follar con alguien en plan, nos damos un revolcón, eso sí que lo veo lejos. Esa es otra cosa. No es verdad, el contacto físico, eso, a ver, sobre todo en un encuentro casual, dice, una perspectiva más duradera es otra cosa, pero... Bueno, habrá, sí, habrá, porque la naturaleza humana es la naturaleza humana y la naturaleza busca su sitio. Igual las quedadas de Tinder y todo esto tendrán que ser en una casa. Pues claro, claro, así tendrán que ser. No, va a requerir de muchos cambios, vamos a tener que aprender muchas, muchas cosas también y, pero al final, es eso, la naturaleza siempre encuentra su camino. Dice, dice Justo, bueno, pues, en efecto, dice, ay, en Hong Kong, dice Sideralcat, desde allí, dice, en Hong Kong, es habitual los bares con música en directo, esto era divertido, claro, conociendo los hosteleros ahora, a ver, intentarán atraer a gente a los bares y veremos a ver. Dicen que si estás enferma, que si estás pachucha, que suenas un poco raro, sí. ¿Por qué? Pero yo no he hecho nada, yo no he tocado nada. No lo sé, están preguntando por aquí, por nuestros oyentes. No, estoy bien, estoy bien. Hoy vamos a utilizar un hashtag, Almohadilla, la cafetera Clímax, Almohadilla, la cafetera Clímax, porque, en efecto, vamos a afrontar este tema. ¿Habremos aprendido algo sobre nuestra relación con el planeta después de esto? ¿Vosotros creéis que vamos a sacar alguna conclusión? Bueno, ayer, por ejemplo, escuchábamos al ministro de transportes a José Luis Ábalos, os decía ahora en la introducción, en la apertura, claro, recomendando la utilización del coche, como un espacio cerrado, no colectivo, donde te relacionas poco, pero esto ha puesto en pie de guerra a las organizaciones ecologistas. Decía Greenpeace sobre esta recomendación de Ábalos de usar el coche. Hay otros países que están haciendo otras apuestas. Hoy vamos a hablar con Juan López Duralde sobre esto. Algunos lugares están recomendando abiertamente la bici para el transporte. Ábalos hizo una pequeña también, incluyó también un poco la bicicleta, pero nadie se ha planteado que a lo mejor esto no solamente tiene que ser una oportunidad, sino que tenemos la necesidad de buscar nuevas formas de transporte y que hay que apostar necesariamente por lo verde. Si es que, ¿qué mayor mensaje podríamos haber obtenido? Se está olvidando en esta crisis, poco se está diciendo que, una vez más, el salto de este virus se ha producido de una especie salvaje a los humanos. Y esto nos tendría que hacer reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza. Es lo que se conoce como la zoonosis, cuando salta de un espacio a otro. Bueno, Greenpeace respondía a la recomendación de José Luis Ábalos. Ningún gobierno debería invitar al uso del coche y menos en una situación donde se está demostrando la vinculación entre enfermedades respiratorias como el COVID y la contaminación en las grandes ciudades. El coche es el medio de transporte más ineficiente, el que más espacio ocupa, el que más contamina y el que más gente deja atrás. Y un gobierno que afirma no dejar a nadie atrás durante esta crisis no puede plantear como opción prioritaria de transporte el uso del vehículo privado, más aún el uso del automóvil, que no hay espacio físico si los usuarios de transporte público decidieran dejar de coger el metro de autobús para pasarse al vehículo privado. El Ministerio de Transportes tiene muchas más opciones más allá de simplemente invitar a usar el coche. Puede establecer con carácter inmediato vías reservadas que aceleren el tráfico de autobuses, mejorando e incrementando la capacidad de los mismos. Sí, mejorar los transportes públicos para tratar de evitar volver a caer una vez más, volver a tropecer con la misma piedra. ¿Qué factores aumentan el surgimiento de la zoonosis? Las enfermedades transmitidas de animales a humanos. Según Naciones Unidas, factores como la deforestación, los cambios en el suelo, la utilización de antibióticos de forma desmedida, esta resistencia antimicrobiana que nos hemos dado, la agricultura y la ganadería intensivas aumentan también, son factores que aumentan el surgimiento de este salto de enfermedades que se transmiten de animales a humanos, el comercio ilegal o poco regulado de la vida silvestre, así como la caza de especies que viven en especies silvestres, el cambio climático. Todo eso aumenta el surgimiento de estas enfermedades que se transmiten de animales a humanos. Si no estamos escuchando esta importantísima advertencia, alguien decía este fin de semana no estamos siendo conscientes de que nos hemos enfrentado a un auténtico mensaje de aviso sobre el riesgo que corre la población mundial. Hemos tenido el infortunio de dar con un virus de esta naturaleza, pero hemos tenido la fortuna de que sea un virus con unos porcentajes de letalidad relativamente bajos en comparación con otros virus como el del ébola. Estamos hablando de una letalidad en el caso del coronavirus del 1-2%, 6% si lo subimos a las expectativas más pesimistas y en un porcentaje de edad y configurándolo en los grupos de riesgo. El ébola tiene el 30%. Si la extensión llega a ser de un virus de esta naturaleza el futuro de la especie humana estaría condenado. Pues bien, tenemos que escuchar con atención este mensaje porque a lo mejor es el preludio de lo que nos puede ocurrir con el cambio climático de los avisos que nos está enviando este planeta. Bueno, mientras tanto, esto lo advierten las organizaciones no gubernamentales pero también es verdad que se ha especulado mucho en las últimas horas sobre nuestra responsabilidad y responsabilidad. Sabéis que se han publicado muchas imágenes en el primer fin de semana que han dejado pasear a los padres con hijos a las madres con hijos y decían salir a la calle se había convertido en un espectáculo. Hemos visto fotografías en los periódicos han sido muy desmentidas porque se ha utilizado un tipo de ópticas un tipo de objetivos un tipo de perspectivas para fotografiar que parecía que todo el mundo se estaba saltando el confinamiento de forma masiva. Bueno, han dicho que apenas hay casos lo escuchábamos antes y en todo caso Marlaska recuerda a los padres que incumplir las reglas pone en riesgo la salud de los pequeños. Que no olviden los padres y las madres que están protegiendo la salud de sus hijos. Incumpliéndolas están poniendo en riesgo la salud de sus hijos de sus hijas. En todo caso parece que pese a las fotografías que ayer copaban las portadas ha habido ahora muchos desmentidos incluso de los propios fotógrafos que las habían hecho diciendo que era una cuestión de perspectiva que si observabas la imagen desde otros planos desde otros lugares no parecía la gente tan próxima o incumpliendo las recomendaciones de las autoridades. Bueno, mientras tanto también esto lo recordaba el ministro de Sanidad Salvador Illa. El comportamiento del 99% de los españoles ha sido modélico. Manifestar el agradecimiento al 99% de ciudadanos españoles por ese ejercicio de corresponsabilidad del gobierno que propone esta medida y de los ciudadanos que la ejecutan y la desarrollan de una forma responsable. Esto nos llama mucho la atención porque en efecto es verdad que dejaos démonos cuenta al final la sociedad española ha cumplido con extraordinaria rigurosidad el confinamiento. Es verdad hemos visto algunas imágenes en un país de 46 millones de habitantes en todo caso que haya 1.000 2.000 incumplidores o 5.300.000 son son cifras muy poco significativas muy poco significativas porque fijaos Google Amazon compañías como Apple han dado a conocer algunos resultados de la utilización de su sistema de mapas por ejemplo hace unos días leíamos en 5 días que Apple había puesto en público había dado a conocer los datos sobre movilidad en España la utilización de sus mapas tanto para trayectos a pie como para trayectos en coche en automóvil etcétera transporte público bueno pues según los mapas de Google según las mediciones que hacen los teléfonos móviles según el uso que estamos haciendo de nuestros teléfonos que nos dicen las operadoras telefónicas los españoles han sido uno de los países del mundo España ha sido uno de los países del mundo que con mayor rigor ha cumplido el confinamiento lo dicen las cifras lo dice la tecnología así que hombre algo responsables hemos sido mucho más de lo que han sido los partidos políticos mucho más responsables han sido los ciudadanos de cómo se han comportado los responsables públicos que han sido de todo menos responsables Casado sigue insistiendo con toda esta oposición tan mezquina metiendo constantemente palos en las ruedas intentando aprovecharse de esta situación tan dramática para la ciudadanía bueno ahora insiste pide test masivos a la población una buena parte de estos test ya están anunciados de hecho hay un ahora lo veréis hay un anuncio un estudio que ha anunciado el gobierno para conocer en 36.000 familias la expansión del coronavirus que es lo que está pidiendo Pablo Casado los españoles tienen derecho a saber si están contagiados y el gobierno tiene el deber de hacer test a toda la población y lo dice cuando ya se ha anunciado el gran valor del estudio es su representatividad la muestra representa a toda la sociedad española niños ancianos todos los grupos de edades y además no solo pacientes que tengan síntomas sino pacientes también asintomáticos es una representación creemos fiel de toda la sociedad española en todos los territorios las conclusiones definitivas de todo el estudio se conocerán al final del mismo con los tiempos que les he transmitido previamente pero tras la inclusión de todos los pacientes tras lo que sería la primera visita que esto va a realizarse durante las próximas dos semanas tendremos los primeros resultados eso decían desde el gobierno se van a hacer pruebas masivas lo que pasa es que las pruebas como las está pidiendo Pablo Casado el líder de la oposición de forma descontrolada no son útiles porque puedes hacerle pruebas a un montón de personas primero que necesitarías de millones de test con una fiabilidad que no de la que no disponen los gobiernos porque no todos los test tienen el mismo proceso están los test serológicos están los otros que miden exclusivamente si tienes anticuerpos hay varios tipos de test unos requieren de mayor análisis por lo tanto la duración de los análisis es mayor también el precio es mucho mayor y una cosa que estamos empezando a conocer es que uno puede contagiarse dos veces parece que no ocurre en la mayor parte de los casos pero los científicos empiezan a encontrar algunos casos en los que esto si ha sucedido de manera que uno puede pasar el test pensar que ya ha pasado la enfermedad confiarse y después volver a tener volver a contagiarse o volver a manifestar síntomas así que que utilidad tiene real más allá de la del estudio epidemiológico y en todo caso que Pablo Casado esté lanzando estas invitaciones al aire como si se tratase de un experto en virología hombre uno prefiere confiar un poquito más en el grupo en el equipo de expertos que se han conformado en torno al al gobierno pero decía Pablo Casado que se necesitan test masivos sólo así podrá haber una desescalada y se podrá recuperar la economía productiva sólo así no pondremos en riesgo a otros españoles cuando vayamos paulatinamente saliendo a la calle ayer con nuestros hijos a partir de la semana que viene con nuestros padres y abuelos hay muchos españoles que están contagiados y que no tienen síntomas se están incorporando a sus empresas sin material y están empezando a salir a la calle sin ningún tipo de diagnóstico por parte del gobierno bueno pues a lo mejor ayudaría un poco que la oposición se comportase de forma responsable mientras tanto incluso la Casa Real ayer el rey Felipe VI dijo estamos viendo luz al final del túnel creo que estamos viendo el final del túnel no nos podemos rebajar está claro hay que ser muy muy prudentes en esta fase en la que estamos si es como dice Pachi Ayastui dice si con la artillería que están utilizando no se cargan de esta al gobierno progresista alguno se va a tener que ir para vaca haciendo la maleta bueno el hashtag almohadilla la cafetera clímax almohadilla la cafetera clímax es el hashtag con el que estamos comentando hoy el programa en las redes sociales donde ya están participando nomada por el mundo Marina Ruiz tres soles donde están marcados donde está doctor Jekyll Marky Ferzenkas Ismael Ruiz en fin un montón de gente libertino francachela que se van incorporando a esta hora como creéis que va a ser la vida en el futuro vamos a especular un poco vamos a mirar hacia adelante como pensáis o como vais a reaccionar vosotros vais a ir con total normalidad a un restaurante al teatro al circo os vais a sentar en el circo del sol alrededor de de tanta gente como va a ser nuestra vuelta a la normalidad como os inquieta estáis preocupados por eso 627 002 002 es el whatsapp del programa y ahora en unos segundos vamos a hablar aquí con Juan López Duralde con el activista ahora diputado con Juan López Duralde para ver como debería ser esa desescalada y si la podemos plantear en términos medioambientales en términos verdes estás escuchando la cafetera si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola allí donde estés datos se aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras más que las causadas por el sida y la malaria por ejemplo han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóyar el vertido que contiene ácidos y metales pesados ha afectado viviendas estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta también reducen nuestra esperanza de vida el petrolero el prestigio que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior hay que controlar que no aumente el vertido al mar entonces aquí caía 450 litros por metro cuadrado ahora son 308 y la uva se seca el agujero del ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas todos tenemos el poder de cambiar entonces ¿a qué esperamos? así que hablamos os decía habremos aprendido alguna lección ahora tenemos una oportunidad con la desescalada a ver si la afrontamos con la mirada verde Juan López Dural de muy buenos días hola ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que salgamos poco a poco mirando con más respeto el planeta el medio ambiente? pues está ocurriendo en este momento que después de teorizar mucho sobre lo que no debemos hacer pues me da la impresión de que hay una fuerte presión para volver a la normalidad en todos los sentidos ¿no? lo estamos viendo en bueno en lo que puede ser una desescalada a mi juicio otra vez para volver a los niveles de contaminación o de actividades contaminantes de antes que yo creo que sería un error afortunadamente no todo es así ahí estamos viendo como hay ciudades por ejemplo el caso de Barcelona o de Milán que están poniendo en marcha medidas para la utilización de la bicicleta están ampliando las aceras para que los vean más espacio para que se pueda cumplir el distanciamiento se están cerrando centros urbanos por ejemplo si decías nos decías que en algunos lugares sí que han tomado notas se están haciendo recomendaciones por ejemplo para utilizar como transporte público la bicicleta aquí en España se ha recomendado la utilización del automóvil sí esto es muy preocupante el ministro incluso de fomento hizo ayer una declaración diciendo que muchos desplazamientos tendrían que hacerse en automóvil debido a que se intenta evitar la congestión del transporte público yo creo que este es un mensaje incorrecto creo que tenemos que ir precisamente en otra dirección justo hace unos días tuvimos una una reunión online con con la coordinadora con bici un grupo de diputados y de diputadas un poco para promover esa esa desescalada verde podemos decir que ya te digo que hay ciudades que la están poniendo en marcha que se está aprovechando esta situación porque si hay algo que la gente no queremos sobre todo los que vivimos en las ciudades es que se vuelva a los niveles de contaminación anteriores como si fuera la normalidad aceptable sobre todo cuando hemos visto que precisamente la contaminación incluso supone un aumento de la mortalidad con el coronavirus aparte de otras aparte de otras patologías entonces el ver que hay estas llamadas también por parte del Ayuntamiento de Madrid que no se están tomando medidas ningunas para facilitar medios de transporte limpios no contaminantes pues es muy preocupante porque yo creo que yo creo que precisamente tenemos que aprovechar y hemos hablado mucho en este programa a lo largo de estas semanas de cómo debe ser la desescalada de lo que debemos aprender y hay cosas que bueno pues que parece que no han existido o debates que parece que no han existido yo tengo la esperanza de que bueno de que como la persona que coordina la desescalada pues es la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera pues que no se olvide de estas necesidades y de que realmente esa desescalada sea en verde yo creo que la ciudadanía tenemos que tenemos que hacer lo posible para que no para que no para no volver a ese a ese escenario anterior en el cual pues la contaminación era la normalidad yo creo que tenemos que aprovechar para volver a una nueva normalidad en la que entre otras cosas pues este esta forma de en fin de vivir pues sea desechada hemos visto por ejemplo que en milán se ha anunciado un plan muy muy ambicioso nos decías para reducir la utilización del automóvil después de el confinamiento y claro en comparación no sé en el caso de otras ciudades en españa pero desde luego en comparación con madrid que hay negacionistas dirigiendo la ciudad negacionistas que hasta hace dos días estaban cuestionando la utilidad de tener el centro de madrid cerrado para evitar la contaminación cuando incluso hemos escuchado como se ponía en duda desde el partido popular si el diésel era contaminante o no lo hemos escuchado en campaña electoral totalmente o aquella declaración inolvidable de ayuso la presidenta de la comunidad de madrid diciendo que madrid era una ciudad entrañable con sus atascos a las tres de la mañana echando de menos echando de menos los atascos efectivamente hay otra hay otra forma de ver la desescalada el ejemplo de milán es muy interesante aunque digo que no es el único porque hay otras ciudades como por ejemplo la propia barcelona como bélgica como edimburgo berlín hay muchas ciudades que están tomando medidas que van fundamentalmente en la misma línea que milán milán que es lo que está haciendo pues milán ha decidido retirar del tráfico digamos o retirar los coches de 35 kilómetros de calle es decir hay 35 kilómetros de calle más que serán destinados únicamente a la utilización de la bicicleta y de los peatones hay otras ciudades que lo que están haciendo por ejemplo el caso de Berlín lo que Berlín está haciendo es repintar las calles en el sentido de crear nuevos carriles bici no de infraestructura sino simplemente pintados en otros para facilitar el tráfico en bicicleta en otras ciudades lo que se está haciendo es limitar la velocidad a 20 kilómetros por hora para la velocidad de los vehículos esto quiere decir que el que está estudiadísimo que por debajo de 30 kilómetros por hora tanto los niveles de contaminación como los índices de seguridad o de accidentes pues son muchísimo mejores es decir que se contamina menos y que la ciudad es mucho más segura hay menos atropellos se puede circular en bicicleta son lo que se llama los carriles 30 pues se está aumentando muchísimo la red de carriles 30 es decir que las ciudades sobre todo las ciudades europeas se están preparando para que esta desescalada sea una desescalada en la que salgamos no solamente menos expuestos al coronavirus sino además que nuestras ciudades sean más limpias ganen en otra forma que sean diferentes a lo que eran antes desgraciadamente pues en el caso de Madrid no es así Barcelona sí Barcelona está el otro día me comentaba la propia alcaldesa Ada Colau que están sacando dinero que no tienen para poner nuevos carriles bici y tienen un plan que va en esta línea es decir que yo creo que ahora se está jugando una batalla probablemente no es pública no es conocida no está en los medios de comunicación pero hay una batalla interna entre bueno pues dos formas de entender cómo debe ser el futuro hay una red internacional de ciudades que tiene sede en Polonia que estos días están realizando un estudio sobre las transformaciones que sufrirán las ciudades después de la pandemia Barcelona forma parte algunos ingenieros y algunos arquitectos y se está hablando desde días te contaba Ada Colau hemos visto que hay algún plan que hay algunos urbanistas ingenieros que están estudiando ¿cómo va a ser este punto de inflexión? ¿cómo puede cambiar el modelo de ciudad? ¿se están tomando muy en serio que la ciudad tendrá que sufrir adaptaciones cambios para esta nueva forma de vivir y que en esa dirección tiene que caminar precisamente tiene que tener la mirada verde puesta claro pero ahí hay una decisión sobre a quién pones en esos comités porque claro hay una tendencia a decir bueno lo importante ahora por ejemplo lo importante es la ciencia la tecnología pero dices bueno pero es que en el debate de movilidad hay ingenieros que piensan de una manera digamos todo para el coche y hay ingenieros que piensan en una nueva movilidad ¿no? por lo tanto al final es una decisión política que tiene que tomarse y que por ejemplo Barcelona lo está haciendo política en el sentido de hacia dónde queremos que vaya la ciudad ¿no? y lo que nos preocupa y venimos denunciando es que por ejemplo la ciudad de Madrid precisamente las personas que forman parte de ese comité de salida de la crisis en términos de movilidad pues son digamos ingenieros en el sentido tradicional de bueno pues de más coche de más calles para el coche de más tráfico etcétera etcétera ¿no? y entonces ahí está el problema el problema es que el problema es que si no hay una voluntad de que las cosas cambien las cosas no van a cambiar por sí mismas no cambien por mucho que evidentemente y una cosa que estamos aprendiendo en esta crisis que es muy importante también para para el debate el gran debate ambiental la lucha contra la emergencia climática que es la que nos viene ahora es el es la fuerza de la responsabilidad individual ¿no? el éxito de el éxito del confinamiento no ha sido que el gobierno haya tomado unas decisiones sino que que la gente ha asumido que esas decisiones eran necesarias hemos asumido porque no hubiera habido si la gente no hubiera asumido con responsabilidad esa necesidad de confinamiento pues no hubiera habido ejército que nos hubiera mantenido en las casas ¿no? y menos en un país como España ¿no? sin embargo esa responsabilidad individual es una lección que tenemos que aprender también para esa otra lucha que es la crisis ambiental pero además necesitamos de decisiones políticas que vayan en ese sentido y no las estamos viendo no las estamos viendo pero claro hay una preocupación como también se está vaticinando una extraordinaria crisis económica derivada de todo el frenazo hay mucha preocupación porque se utiliza ese argumento como máscara precisamente para volver a las energías sucias a la industria a la gran pesada industria pero hay también algunos datos que nos pueden hacer repensar que como país tenemos una oportunidad también en el sector verde por ejemplo en la construcción de barcos que produzcan cero contaminación ¿no? Sí es muy interesante es muy interesante lo que está ocurriendo ¿no? porque no todo es decir hay noticias que no saltan a los grandes medios pero que muestran un poco que las cosas están cambiando ¿no? justamente en el sector naval recientemente ha habido una concesión a cuatro a dos empresas españolas de la construcción de cuatro barcos propulsados con hidrógeno es decir que también en el sector de la navegación de la náutica se está avanzando en ese cambio de modelo ¿no? y claro ese es precisamente el tipo de industria que necesitamos y que queremos y cuando hablamos de reindustrialización pues hablamos de ejemplos así ¿no? de cómo nuestra industria en este caso nuestros astilleros pues sean capaces de ir a la cabeza de esa innovación de esa renovación industrial y ojalá seamos capaces y seamos pioneros en la construcción de por ejemplo de buques propulsados con hidrógeno creo que esto sería una gran noticia para nuestro país y ese es un poco el reto que tenemos ¿no? desarrollar sectores industriales que sean punteros en la innovación y para eso tenemos que ser y esto es otra lección que hemos aprendido del coronavirus invertir mucho más en investigación y desarrollo es decir tanto la inversión en tecnología como en ciencia finalmente acaba resultando positiva para el país y desarrollar este tipo de industrias que son las que realmente tienen futuro ¿no? a veces bueno nos fijamos demasiado en cómo podemos mantener industrias que se están quedando obsoletas y no vemos pequeños brotes que están surgiendo o no tan pequeños brotes importantes que están surgiendo ya en nuestra industria y que es lo que tenemos que impulsar y lo que tenemos que apoyar porque desde mi punto de vista ese es el camino ¿no? y este ejemplo de estos dos astilleros pues me parece que es una gran noticia para nuestro país aunque sea pequeña ¿no? hay sectores que se pueden adaptar hay sectores que tienen una muy buena perspectiva de futuro porque a nadie se le escapa que parte de lo que estamos viviendo no es más que una advertencia como decía el roto nos enteramos de que el aire existe cuando ya no podemos respirar y deberíamos tenerlo muy presente en todo caso la desescalada Juancho lo que sí que nos augura es que la vuelta a la normalidad va a ser muy paulatina yo no sé si volveremos al mundo tal y como lo conocemos estábamos especulando hace un rato sobre cómo será esa vuelta a la normalidad en las ciudades en los bueno salvo pasear por el campo el otro día había un artículo muy interesante en el periódico El País sobre cómo será el futuro y hablaban de una si no una vuelta a lo rural sí que por lo menos una nueva apuesta por lo rural que de alguna manera podemos mirar también la vida en el campo como una opción no solamente alternativa sino más sana totalmente muchos nos estamos preguntando qué hacemos en la ciudad que no podemos ahora lo estamos ahora lo estamos viendo que no podemos ni que no podemos ni salir de casa que confinados respirando atmósfera contaminante pero bueno al ser humano nos hemos organizado así por lo tanto el gran reto que tenemos aparte por supuesto de recuperar el mundo rural pero el gran reto que tenemos es conseguir que las ciudades sean lugares en los que se pueda vivir lógicamente el ser humano cada vez más cada vez más vive en las ciudades más de la mitad de la población vive en ciudades y por lo tanto el convertirlas en convertirlas en lugares con calidad de vida habitables donde se pueda respirar donde puedas tener una movilidad limpia una buena alimentación etcétera pues eso es también un reto yo creo que efectivamente el mundo rural ha ganado enteros en esta crisis sin lugar a dudas también quiero quiero hacer un recordatorio que creo que es importante y no se le está dando importancia cuando hablamos de cuando hablamos del sector primario el sector agrícola ahora mismo se está viviendo una crisis en el sector agrícola que tiene que ver con la falta de mano de obra y esa falta de mano de obra se debe a que no está llegando personal inmigrante y no se está regularizando a los inmigrantes ilegales que hay entonces bueno nos recuerda de alguna manera que es otra cuestión que también debemos abordar nos recuerda de alguna manera el importante papel que juega la población inmigrante en nuestro país en sectores económicos tan importantes y muchas veces olvidados y ahora nos estamos dando cuenta ahora cuando no cuando no está esa mano de obra nos damos cuenta de la importancia que tiene creo que también merece pues nuestro homenaje y nuestro reconocimiento un digamos un sector de la población que es tremendamente maltratado y que sin embargo pues es fundamental para mantener por ejemplo no solo no solo la cadena alimentaria alguien me decía bueno es que no son los alimentos también hay mucha población inmigrante trabajando en la sanidad y en otros muchos sectores bueno pues yo creo que ahora es el momento también en que hay que decirlo porque ahora el discurso racista sigue ahí ahora más callado más atenuado pero el otro día en el parlamento pues pudimos escuchar a la portavoz de Vox hablando de la peste china sabiendo que eso es una expresión absolutamente xenófoba y lo que genera es más racismo bueno pues creo que en estos momentos también hay que recordar y es parte yo creo también de esa desescalada en verde pues a gente que está con nosotros que está creando riqueza y que muchas veces pues es maltratada si hemos visto precisamente un refugiado un inmigrante en España que les enviaba un vídeo mensaje a los militantes de Vox les decía en plena pandemia dice vamos a dar la cara por vosotros nosotros vamos a daros de comer porque nosotros estamos trabajando el campo que muchos no quieren trabajar y les enviaba un vídeo mensaje que te ha sido muy viralizado pero es que es así fíjate que por ejemplo en Aragón tú sabes que ahora mismo está coincidiendo es una temporada de cosechas importante entre otras la cosecha de la fruta y por ejemplo en Aragón donde se ha hecho una llamada digamos a jornaleros del campo y hay un decreto del gobierno que permite que la persona que está cobrando el paro pueda ir a trabajar al campo sin embargo de 3.000 y pico o 5.000 no me acuerdo cuál era la cifra de peticiones que tenían el 93% era población inmigrante población inmigrante irregular y por lo tanto claro aquí se da la paradoja o se busca un proceso de regularización o no habrá gente para hacer ese trabajo y por lo tanto no habrá esa recogida de fruta y la cosecha se perderá o sea que el problema no es menor y creo que es en fin de recibo reconocerlo y hacer ese ese homenaje pues a gente que como digo muchas veces pues trabaja en condiciones infames si hacía esto un recordatorio a la gente que está trabajando en el campo también te digo que va a haber que homenajear también a mucha gente de las zonas rurales me decían desde Castelleto y dice claro es que la óptica desde la que se ha abordado la lucha contra el coronavirus es muy ciudad centrista urbana muy urbana dice porque que es lo que está ocurriendo dice nosotros aquí por la dispersión de las viviendas por la manera en la que tenemos de relacionarnos en los lugares que tenemos para salir los espacios abiertos me decía claro es que yo tengo que dejar para ir a trabajar a mi hijo de nueve años se tiene que quedar solo en casa dice es verdad que dice por lo menos tres o cuatro horas dice eso no lo harías en una gran ciudad además pero además la relación que tienes con el medio y las posibilidades y sin embargo han tenido que hacer el confinamiento igual bueno tenemos muchas cosas que reflexionar sobre sobre esto déjame decir una cosa para terminar están muy enfadados en Castellote y en otros pueblos vamos amigos están muy enfadados por la manera en la que han tenido que hacer un confinamiento que dice hombre a nosotros aquí claro es que ha habido decisiones y con esto termino por ejemplo el tema de los huertos es decir que no se permita que no se haya permitido ir a los huertos que no se hayan permitido los mercados abiertos de cercanía es incomprensible yo eso lo he dicho al ministro de agricultura le dije oye esto de no es que él me decía no es que la seguridad tal pero claro más inseguro es meterte en un mercadona que irte a la plaza del pueblo a comprar a comprar verduras entonces hay cosas que no se entienden y yo de eso estoy de acuerdo con esa con esa percepción de que de que muchas de las medidas pues han sido medidas urbanas y no pensadas para la gente que está en el medio rural a ver si eso lo aprendemos pero bueno a ver si aprendemos también te voy a decir una cosa el otro día hablábamos aquí con la psicóloga Laura Rojas Marcos y nos decía que gente a la que está pasando consulta le decía que habían encontrado en el confinamiento un montón de oportunidades y que algunos estaban reflexionando sobre si esta era la oportunidad para cambiar para saltar para cambiar de vida para volver a los pueblos para moverse para trabajar más desde casa para renegociar condiciones con sus con sus empresas así que nosotros nos lo estamos planteando Juancho te lo digo porque la próxima vez que nos veamos a lo mejor nos tenemos que ver en algún pueblo te lo digo en serio vamos a hacer una tribu en algún pueblo no sé cómo va a ser esto pero pero esto hay que hay que pegar un cambio a nuestra vida Juancho López Durable Juancho cuídate mucho un abrazo bueno seguimos aquí en la cafetera ante Dios todopoderoso Venezuela por ahí hay un payaso lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones esas caritas del domingo lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres el taché a Podemos de populista ahí me equivoqué pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción porque es nuestra seña de identidad y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona pues este jueves no sé si está ahí pero alguien de Ciudadanos seguro que acude porque la cordialidad de verdad o sea no es porque la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Tantos el enemigo es Daesh el terrorismo yihadista más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera buenos días cafeteros buenos días cafetera buenos días mundo creo que la revolución dicen que será feminista o no será y yo apunto además que será ecologista o no será hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca buenos días resistencia buenos días cafetera buenos días resistencia os hablo desde Atenas donde vivo y trabajo desde hace más de tres años cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados buenos días cafetera buenos días cafeteros muy buenos días resistencia os saludo desde Miami tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa radiocable.com me gusta mucho cuando escuchamos este audio porque dice la salida al mundo a la crisis que estamos viviendo que es una crisis que se produce que vivimos en muchos órdenes será feminista o no será y es verdad que quizás si se introdujera una óptica la mirada feminista para afrontar esta crisis la afrontaríamos de una manera muy diferente decía Juan López Dural de hace unos minutos aquí en la cafetera que esta situación nos tendría que estar haciendo reflexionar sobre el sector primario sobre la agricultura y os comentaba que hay un vídeo que ha estado circulando Spanish Revolution lo ha estado difundiendo ha logrado un impacto enorme que la gente se lo está reenviando con muchísima velocidad es Serín Mamadú un inmigrante un temporero sevillano negro que le envía un mensaje a Vox y se lo envía muy contundente ¿Dónde están los 3 millones de votantes de Vox? ¿Dónde están? Viva España Viva España Que se vayan los inmigrantes Que los inmigrantes son asesinos Que los inmigrantes Aunque vosotros no nos respetáis nos veis como animales nos tratáis como animales nos tratáis de modo infrahumano Ahora sí que vamos a dar en plena pandemia vamos a dar la cara por vosotros vamos a daros de comer señores de Vox vamos a cotizar para que podáis cobrar para que veáis que en la vida no se puede ser tan malo señores no se puede ser tan malo esa vida está llena de amor y de paz amor y de paz señores ahora nos necesitáis y estaremos aquí señores para nuestro pueblo para nuestra familia y para todo el pueblo de España Viva la inmigración señores Viva la inmigración Un videomensaje que enviaba a todos aquellos que han hecho del racismo que han hecho de estos mensajes su forma su discurso político y decía ahora vamos a trabajar nosotros el campo ahora os vamos a dar de comer ahora que se han portado algunos de forma tan absolutamente mezquina bueno pues se ha convertido en un mensaje que es un retrato descarnado precisamente pero también de la generosidad y también de la solidaridad porque en efecto gracias a personas como Mamadou están llegando los productos a los supermercados pero si hablamos de la agenda cafetera son aquellas noticias que vosotros consideréis que tienen que tener espacio en este programa que tienen que tener recorrido que no son recogidas por las portadas de los periódicos noticias como esta y nos decíais María por ejemplo en Canal Sur han desvelado hay una polémica en Zahara de los atunes enorme porque han fumigado las playas con lejía ha puesto Greenpeace el grito en el cielo comentaba la noticia en sus redes sociales Greenpeace y decía fumigar con lejía playas en plena época de cría de aves o de desarrollo de la red de invertebrados que sustentarán la pesca costera y destrozar el valor turístico del litoral dice no es una de las ideas de Trump está ocurriendo en Zahara de los atunes así de indignado era el mensaje de Greenpeace y es que bueno pues vecinos y comerciantes han desinfectado con lejía para que puedan pasear los menores y han desinfectado han fumigado estas playas lo han hecho en concreto la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma y la Asociación de Comerciantes de Zahara de los Atunes que han promovido esta campaña de fumigación con lejía de las playas urbanas de Zahara de los Atunes para decían que pudieran pasear los menores esto además ha sido rechazado por la propia Junta de Andalucía y por colectivos ciudadanos porque además advierten de que esto puede ocasionar un grave perjuicio a las dunas y que muchas especies pueden estar en peligro por culpa de que se haya vertido lejía y por eso pedían sensatez y responsabilidad a estas asociaciones y también hemos visto como el gasto militar mundial alcanza el nivel más alto desde la crisis del año 2008 paradójicamente esto ha sido además por un informe que se ha difundido este mismo lunes por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo lo han recogido varios medios en sus versiones digitales y es que el gasto militar mundial ha subido un 3,6% en 2019 según este estudio y decían que es el mayor aumento interanual desde 2010 además en este estudio explicaban que es el nivel más alto del gasto desde la crisis del 2008 y representa decían probablemente un máximo histórico en concreto los países con más gasto militar estaban a la cabeza Estados Unidos que dicen acapar al 38% del total de este gasto militar y le siguen China India Rusia y Arabia Saudí también destacaban el incremento de China que decían que es de un 85% mayor que hace una década y que Europa y Asia son las regiones que más han aumentado su gasto militar eso decían además y mientras tanto en Naciones Unidas en septiembre de 2020 viajarán en vuelos internacionales 1200 millones de personas menos si estos son los cálculos que hace un organismo de Naciones Unidas que es la Organización de Aviación Civil Internacional bueno pues este es el pronóstico que hace de bueno que para el próximo mes de septiembre de 2020 viajarían en vuelos internacionales 1200 millones de personas menos que de lo habitual dicen que además se prevé que la reducción más sustancial en el número de pasajeros sea en Europa especialmente la temporada alta de verano seguida de Asia y Pacífico también como consecuencia calculan una pérdida de ingresos para las líneas aéreas de entre 160.000 y 253.000 millones de dólares para el periodo de entre enero y septiembre y explicaban también que las regiones de Europa y Asia serán las más afectadas por la pérdida de capacidad e ingresos seguidas de Norteamérica y además también se alerta del número de casos de violencia de género en Latinoamérica si varios medios por ejemplo Reuters destacaba esto mismo decía que además en una zona en la que casi 20 millones de mujeres y niñas ya sufren violencia sexual y física se está alertando ya por países bueno pues cómo se está incrementando el número de llamadas a los teléfonos de emergencia sobre violencia de género en concreto por ejemplo a Argentina la línea telefónica de emergencia 137 que depende del ministerio registró un incremento del 67% en las llamadas de mujeres que pidieron ayuda en abril con respecto al mismo mes de 2019 también en otra línea que tienen en Argentina para este tipo de casos se vio un aumento de llamadas del 40% desde que se instaló el aislamiento por ejemplo en Chile según los datos de las autoridades las llamadas a una línea telefónica de ayuda se habían incrementado un 70% en el primer fin de semana de cuarentena por eso decían desde Naciones Unidas desde ONU Mujeres la directora regional de este organismo María Noel Baeza decía que las mujeres están encerradas con sus propios perpetradores en situaciones en las que tienen salidas muy limitadas y que esto está influyendo en cómo se están incrementando el número de casos de hecho este organismo de Naciones Unidas señalaba en un informe el aumento de violencia en México Brasil y Colombia y también la duplicación del número de femicidios en Argentina durante la cuarentena en España recordamos que los teléfonos de asistencia son el 016 también el teléfono de emergencias 112 y que también se puede recibir apoyo psicológico por WhatsApp en los números de teléfono 682-916136 y en el número de teléfono también 682-508507 podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran vamos a esta hora con información de último minuto a esta hora en España el ex vicepresidente del gobierno en España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación en las últimas semanas hemos podido comprobar como los medios de comunicación internacionales imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial tenemos si ponemos el satélite a funcionar un montón de cosas que están ocurriendo por todo el mundo hay algunas que nos dan alguna perspectiva un poquito más positiva por la que le queremos preguntar a Pilar de la Peña Pilar de la Peña buenos días hola buenos días estamos observando el mundo hay algunos asuntos he visto que en Arabia Saudí han suprimido la pena de muerte para menores de edad bueno no es un gigantesco avance pero es un avance importante y también es conveniente poner significado poner énfasis en esto si la verdad es que es una noticia que ha sorprendido a las organizaciones de defensa de derechos humanos es verdad que ya se venía hablando de una posible reforma del código penal de Arabia Saudí pero además en este caso la abolición digamos de la pena de muerte para menores de edad pues es bastante significativa pero es que además se ha filtrado también que digamos el rey no está planteándose en eliminar lo que llamaban el castigo de flagelación que era una cosa muy simbólica muy dura porque se suponía que pues algunos de los sentenciados podían ser pues podían sufrir incluso pues flagelaciones públicas como le pasó de hecho a un bloguero a Raid Badawi hace relativamente poco son algunos de los aspectos del código penal de Arabia Saudí que preocupa mucho y que digamos más que preocupa que indigna muchísimo porque en fin también sigue contemplando pues algunos castigos físicos además de las penas de cárcel pues como por ejemplo la lapidación en casos de adulterio la amputación en casos de robo de momento eso parece que no hay intención o por lo menos no se ha conocido que haya una intención de eliminarlo pero si estas dos otros digamos penas tan controvertidas como es la pena de muerte para menores de edad que incluso pues permitía a los tribunales juzgar a los acusados de algún delito que eran menor cuando lo cometieron y castigarles a la pena de muerte que se cumplía cuando cumplían la mayoría de edad y la eliminación de las flagelaciones públicas pues también es bastante llamativa esto se atribuye un poquito a digamos la cierta apertura que estaría intentando introducir el príncipe heredero Mohammed Bill Salvan es verdad que las asociaciones de derechos humanos Amnistía Internacional y otras muchas pues llevan muchísimo tiempo pidiendo un cambio en este código penal de Arabia Saudí hay que recordar que además Arabia Saudí a pesar de tener mucha menor población es el tercer país que más ejecuciones llevó a cabo en 2019 esa nueva Amnistía Internacional después de China y de Irán pero ambos tienen muchísima más población y en este sentido pues los avances han sido bastante bastante bien recibidos veremos a ver porque todo esto es una cosa es una intención todavía no es no es formal no se sabe además a partir de cuando se va a implementar pero desde luego es una noticia que ha traído cierta esperanza y que es algo que llevaban pidiendo las ONG mucho tiempo un pequeño avance que en una tormenta pues no deja de ser algo sobre lo que merece la pena detenerse aunque sea solamente unos segundos también aquí en el programa oye hay un caso que me tiene Pilar en Brasil ha ocurrido algo porque hemos visto la dimisión de Moro que siendo habiendo sido un ministro tan icónico que tiene tan buena valoración dentro de la malísima valoración que tenía el gobierno de Bolsonaro en general pero tenía una buena valoración dentro de ese Mare Magnum el ministro que persiguió que acosó judicialmente a Lula que le llevó a la cárcel de una manera que incluso bueno después por los detalles que hemos conocido fue absolutamente un auténtico atropello democrático bueno Moro ha dimitido pero además ha dimitido en un caso envuelto en un caso muy extraño muy singular que afecta al hijo de Bolsonaro al que el Supremo de Brasil le está investigando y está acusándole de encabezar una red de noticias falsas si realmente se van poco a poco desentrañando algunos hilos de la madeja en la que parece que está que está sumido a Brasil en este caso ayer comentábamos bueno la dimisión es del pasado viernes pero lo comentábamos ayer aquí en el programa la dimisión de Sergio Moro en el fondo el trasfondo de todo esto era su acusación a Bolsonaro de intentar interferir en la independencia de la llamada policía federal de Brasil que es la institución que había presumido de cierta independencia que se dedicaba a investigar los casos de corrupción y en concreto pues Bolsonaro había destituido al jefe de esta policía llamado Mauricio Valeixo porque quería poner a alguien que le informara personalmente y a alguien que fuera más controlable más manejable en este sentido y esto es lo que provocó la dimisión de Moro y ahora se van sabiendo pequeños detalles entre otras cosas ayer comentábamos una de las investigaciones que había llevado a cabo la policía federal brasileña era una contra uno de los hijos de Bolsonaro contra Carlos Bolsonaro a los que ahora mismo incluso el Tribunal Supremo ha anunciado que está investigando aunque la investigación está bajo secreto sumarial pero sí se le está investigando y se le acusa de encabezar una red criminal dedicada a la distribución de noticias falsas de fake news para digamos pues digamos minar un poquito la credibilidad de determinadas instituciones y esta investigación era lo que parece ser que Bolsonaro habría intentado o una de las investigaciones que Bolsonaro habría intentado parar al cambiar y al colocar a otra persona de su confianza en la policía federal esto es lo que habría provocado la dimisión de Moro y esto es lo que realmente está sucediendo ahora mismo en Brasil parece además que la persona que Bolsonaro quiere poner para suceder a Valeixo en la policía federal es un íntimo amigo suyo con lo cual le garantizaría un mayor control y una mayor digamos extensión de sus digamos de sus tentáculos para controlar Brasil y esto es una de las cosas que están denunciando incluso los principales periódicos brasileños en estos días hemos visto hay artículos en la folla de Sao Paulo en O Globo es decir hay los medios están con digamos con la atención puesta en este caso porque se va sabiendo cada vez más detalles y la crisis política en la que se está viendo inmerso Brasil pues está alcanzando pues notas bastante bastante preocupantes Oye y otro asunto por el que te quería preguntar también porque estamos viendo claro no todas las noticias son esperanzadoras no todas las noticias son positivas hemos visto por ejemplo que Australia está acusando a China de aprovechar la crisis para expandir su presencia en zonas que están disputadas están siendo disputadas históricamente desde el mar del sur de China Sí la verdad es que Australia está mostrando cierta beligerancia hacia China este fin de semana se supo que respaldaba un poquito esas acusaciones de Donald Trump pidiendo que se investigara el origen del virus que daba un poquito pie a estas teorías y ahora su ministra de asuntos exteriores Marisa Payne ha condenado digamos las acciones de Pekín en el mar del sur de China en este sentido ha habido un incidente parece con un barco pesquero vietnamita que bueno que las autoridades vietnamitas han acusado a una nave militar china de haber tenido un incidente de haber provocado el hundimiento de este pesquero y en el fondo lo que están denunciando y lo que Australia estaba dando a entender es que China estaba aprovechando esta pandemia para digamos expandir un poquito más su poder y su presencia en algunas de las aguas disputadas por ejemplo entre Vietnam o que había incluso también llegado al mar de Filipinas en este sentido bueno hay que ver donde encuadrar estas acusaciones del gobierno de Australia es verdad que China está en el en el ojo del huracán de determinados de determinados países Australia parece haberse subido a esta ola pero sí que sí que denuncia esto un intento de Pekín y de China por intentar digamos expandir su poder o su presencia en determinadas aguas que están un poco en zonas controvertidas disputadas con algunos países en este caso en este caso Vietnam China también está inmersa lo justifica ha negado estas acusaciones y ha asegurado que bueno que digamos la presencia de muchos de sus barcos también se debe a este intento de expandir lo que llaman la diplomacia de la mascarilla de intentar llevar al mayor sitio al mayor número de sitios posibles pues material sanitario que permita a los países luchar contra contra la pandemia pero bueno sí es verdad que eso está siendo un foco de cierta de cierta inestabilidad o de cierta controversia que está habiendo ahí en el mar del sur del sur de China y no es el único asunto porque también hemos visto como en Colombia el ELN ha anunciado que no va a prolongar la tregua que había decretado este mes sí eso es una mala noticia es verdad que había habido bastante esperanza en este sentido se había celebrado el anuncio del último grupo terrorista que sigue activo en Colombia de decretar una tregua acaba de anunciar que no la va a prolongar más allá del 30 de abril es decir que a partir del 1 de mayo reiniciarían o retomarían su actividad y en este caso lo hacen acusando al gobierno colombiano de Iván Duque de no haber aprovechado esta situación para dar ningún paso incluso de una actitud guerrerista y de no haber hecho oídos sordos a los llamamientos de la ONU incluso del Papa Francisco y en este sentido Colombia se levantará probablemente el 1 de mayo con una peor noticia veremos a ver si esto tiene alguna lectura alguna respuesta por parte del gobierno colombiano pero de momento el comunicado del ELN es bastante claro al respecto estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado ya os avisamos antes y nada de lo que construisteis ha perdurado oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos oídlo mientras os arremangáis oídlo una vez más cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado tenéis vuestras drogas tenéis vuestras pirámides vuestros pentágonos con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos lo único que revelaremos de nosotros es este aviso nada de lo que construisteis ha perdurado cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado pues es tiempo para la sobremesa cafetera es tiempo para hacer para echar a un lado los las portadas de los periódicos la actualidad y para quedarnos aquí conversando en la sobremesa y uy que dice Yultia dice no sé qué ha pasado que no me han llegado las cosas dice Yultia os ha llegado el libro de héroes de los dos bandos pues si no te ha llegado Yultia ponme un un mensaje con tu email porque se lo hemos enviado efectivamente a los a los mecenas del programa algunos no les estaban llegando los correos no sé muy bien cuál es la razón pero lo investigaremos pero mientras tanto por twitter por telegram por donde puedas me pones un mensaje con tu correo electrónico y te hacemos llegar el libro que le estamos haciendo llegar primero a los mecenas luego se lo haremos llegar escalonadamente esto va a ser la desescalada escalonadamente también al resto de los oyentes de la cafetera pero queremos agradecer el apoyo que están dando nuestros mecenas algunos ya se lo han enviado amigos suyos tal digo yo no me voy a meter en ese territorio pero sí que consideramos que tenemos que tener un gesto de deferencia con tantas y tantas personas que estáis apoyando este programa y a las que os queremos agradecer vuestro cariño y vuestro apoyo oye ¿sabéis una cosa que me ha pasado? bueno a mí entiendo que hay muchas situaciones que nadie se porque hay gente que está viviendo con mucha angustia el confinamiento pero decía Angélica hace un rato en el chat decía jo a nadie más que a mí le va a agobiar cuando digan que se puede salir con lo bien que se está en casa y es verdad que hay mucha gente como yo que está muy a gusto en casa María Galería estamos felices o sea es verdad que hay un montón de cosas que echamos mucho de menos y que tenemos muchas ganas de recuperar una cierta normalidad y tenemos muchas ganas de hacer algunas cosas nuestra cena en el tejado por ejemplo pero debo decir que independientemente de eso nosotros estamos muy a gusto yo anoche nos metimos a revelar en nuestro laboratorio fotográfico que nos hemos hecho en nuestro cuarto oscuro en la cocina con los químicos nos metimos a revelar fotos y salimos a medianoche así que nos hemos pasado pero ¿cómo lleváis el confinamiento Pai y Mary? pues mira ahora que dices lo de revelar yo he hecho con mis hijos estos días lo de intentar pasar fotos a hojas de plantas de momento todavía estamos esperando y están el sol ¿has seguido mis recomendaciones? tiene que darles el sol directamente tiene que darles muy directamente muy directamente vale entonces tengo que cambiar de sitio sí 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 o sea necesita mira es un proceso que contamos hace unos días aquí para el que no lo escuchase es un proceso que hacemos María Galería y yo precioso que se llama fotolito litofotosíntesis lo buscamos en su momento litofotosíntesis litofotolito litoclástica bueno no me acuerdo el nombre del proceso pero es muy sencillo sabéis que las hojas de las plantas nosotros lo hacemos con hojas de lirio a María y a mí nos gustan mucho las flores ponemos siempre que tenemos oportunidad flores en casa ahora en estos días obviamente no porque no están las floristerías abiertas pero mira me está haciendo me está haciendo gestillos así desde desde el salón estaba escuchando el programa ahí clandestinamente y entonces ¿cómo se llama foto? fotolitotipo no clorofilotipo clorofilotipo clorofilotipia es la disciplina que tal y como se conoce y entonces bueno lo que hacemos es se coge una hoja las hojas por la clorofila siguen todavía en su proceso bueno no sé cómo definirlo el caso es que cuando colocas una hoja y un objeto encima si le da el sol directamente al quitar el objeto se ha quedado el dibujo en la hoja como si fuera el negativo de una película como si fuera una película fotográfica hasta tal punto que nosotros lo que hacemos por ejemplo es imprimir en hojas transparentes de las que se utilizan para proyectar que se compran bueno las puedes comprar por internet pero nosotros antes las comprábamos en la FNAC las metes en la impresora imprimes una foto pero la imprimes no en un folio sino en una hoja en una hoja de folio transparente especiales para impresoras de inyección de tinta esto se compra también a través de internet entonces si eso lo colocas encima de la hoja y un cristal encima para que quede bien aplastado y lo pones al sol directo cuando retiras esa hoja transparente la imagen se ha quedado en la hoja de planta en la hoja de árbol nosotros lo hacemos con hojas de lirio pero se puede hacer con un montón de tipos de hoja depende del árbol imprime mejor la imagen o no ¿por qué? porque el proceso por el que la hoja vegetal toma la luz hace que la tome en ciertas zonas mejor que en otras y entonces hace que se quede impresa la imagen nosotros luego el proceso lo continuamos porque para para prolongar su en el tiempo su su durabilidad lo que hacemos es las metemos compramos unas es como un barniz hiper transparente muy transparente y entonces que tiene además un filtro de rayos UV y eso hace que se conserven mucho mejor y que las puedas exponer en casa y hemos hecho algunas preciosas o sea que lo estás haciendo y lo has dejado pero lo habías puesto no al sol lo que pasa es que no tenía ninguna ventana al sol y tampoco me había enterado el abel cristal porque claro lo podría dejar al exterior pero se iba a volar digo porque hemos hecho la prueba con algún negativo con alguna diapositiva a ver qué tal es mejor diapositiva que negativo porque si no te queda la imagen en negativo pero lo que sí que es bueno o sea nosotros le llamamos le decimos vamos a poner un negativo encima pero en realidad tiene que ser un positivo o sea tiene que estar impreso lo que se quedan son las sombras es decir allí donde penetra la luz en las partes en blanco donde penetra la luz es lo que pone negro la fotografía o al revés no me acuerdo pero bueno el caso es que yo lo que te recomiendo es porque lo habéis hecho con objeto con negativos ¿no? me dices y con una llave también para ya puestos para hacer las pruebas con una llave queda muy bonito queda muy gracioso pero esos esos típicos marcos de cristal que tenemos todos por casa que es un cristal y una madera detrás pues eso vale muy bien eso sirve muy bien y nosotros lo que poníamos debajo era un papel secante porque tienes que dejarlo al sol hasta que se seque la hoja porque si no luego le empiezan a salir también muy le empiezan a salir entonces se estropea y se va antes la imagen desaparece antes entonces bueno el proceso es muy bonito bueno nosotros perdón ¿y luego para fijarlo? se queda fijado el problema es que con la luz puede ir desapareciendo la imagen entonces nosotros eso sí lo que hacemos es meterle en esta especie de barniz que es un barniz muy transparente que en realidad tiene otro nombre que si queréis os lo paso porque es un tipo de barniz muy transparente que tiene un filtro de rayos UV y entonces hace que la luz le impacte mucho menos es tan transparente eso sí es muy 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 tóxico y lo tienes que hacer en un espacio muy abierto nosotros lo que hacemos es colocar primero echamos un poquito de esa resina porque en realidad es una resina colocamos después la hoja y ya la rellenamos y entonces se queda como flotando en medio y queda muy bonito el efecto es precioso y entonces ahí le puede dar más la luz porque ya está protegido por la propia resina y además evita que se oxide más con el oxígeno porque se queda dentro se queda como estos animales que se quedaban atrapados entre las resinas de los árboles en la prehistoria y de la que luego hemos sacado dinosaurios y que nos han colonizado ¿sabéis? así que pero bueno no pero nosotros ayer hicimos un proceso más porque además más tradicional más tradicional es más gratificante porque además te metes en el laboratorio y ves las imágenes inmediatamente lo otro tardas y por cierto no podéis levantar la llave ni la hoja hasta que lo terminéis el proceso hasta que esté completamente seca la hoja porque si lo levantas luego ya no la puedes volver a colocar en el mismo sitio y entonces ya parece que sale movido pero es muy bonito pues nada ya te contaré a ver qué tal nos queda ah mira dicen por aquí en el mercado de Fuencarral vendían hojas bañadas en plata u oro dice la hoja solo con la parte de los nervios mira dice el conde de Montecristo una persona que conozco lo hacía en piedras y es verdad que luego hay emulsión fotográfica con la que puedes pintar e impregnar objetos y luego revelar allí Isabel Muñoz lo hace en superficies muy grandes bueno yo estuve una vez en un laboratorio que fuimos María Galería y yo a ver a un fotógrafo que expone mucho en la Galería de Blanca y se ha hecho una cámara de fotos en una habitación pero no una cámara de fotos no no es que las paredes de la habitación son las paredes de la cámara y el objetivo de la cámara es un agujero en la pared que da a la habitación de al lado en su estudio entonces ha puesto un objetivo calcula la distancia y con una madera mueve en realidad lo que mueve no es el objetivo hacia el objeto sino mueve dependiendo de la distancia en la que esté el objeto mueve el papel fotográfico detrás del objetivo entonces lo mueve en la pared eso le permite hacer unas copias de dos metros o sea de tamaño gigante pero el objeto que quiere fotografiar lo tiene que llevar al estudio claro pero hace mucho retrato y entonces y la revela allí mismo claro tiene unas bandejas de revelado gigantesco es un fotógrafo muy muy reconocido aquí en España y estuvimos viendo la cámara por dentro es alucinante una pasada pero luego todas estas cosas oye te llevan ayer acabamos a las 12 de la noche aparte de lo maravilloso lo creativo que es que te metes te sumerges de pronto en un entorno completamente diferente aparcas todas las cosas en la puerta del laboratorio y te quedas allí concentrado y es un proceso muy creativo y te permite probar experimentar charlar nosotros nos pasamos allí las horas chorlando por eso dices claro la reapertura del confinamiento bueno no es obligatorio creo que cuando se puede volver a salir nadie te obliga a salir claro te puedes quedar en casa mira dice si tenéis esmalte de uñas pasadlo por hojas de flores y luego pegadlas en un lienzo para cuadros queda genial también te das cuenta mira dice Elena Noruega que fuerte esto Elena hace un año estábamos en los colegios electorales os habéis os habéis dado cuenta como va la actualidad de todas maneras ostras ahora somos muy conscientes de todas formas es que hacemos muchas cosas en la vida entonces yo creo que tenemos como mucha más percepción de que pasa el tiempo a toda velocidad antes como los días se reproducían antiguamente quiero decir tenías rutinas así si quiero decir si ibas del campo a tu casa de tu casa al campo pues todos los días se parecían o de la fábrica a casa de tu casa a la fábrica hombre en esta época todos los días se parecen bastante también dice Marcos es muy erótico también lo del laboratorio ¿no Fer? oh yeah y es interesante a mí también los hijos me han servido para contarles un poco todo el proceso de revelado sí contarles el proceso ¿eh? perdón ¿eh? ¿qué decía? el tema de los negativos de las fotos la técnica de toda la vida encajar encajar sí oye amigos qué tiempos tan duros estamos viviendo también te digo una cosa Marcos a esta sugerencia que haces que en estos tiempos de confinamiento cualquier cosa ya es erótica o sea porque ya está está la gente ya con un nivel de y encima hoy el hashtag es Climax ¿no? en efecto hemos llegado al momento ya estabas tardando Climax cafetero entre revelado y revelado ya te la he colado no he hecho yo la rima que tenéis una mente de verdad de lo más perversa sí, sí ah pero qué bonito es todo qué bonito oye hoy he leído una cosa que quería preguntaros porque me ha gustado y me parecía que era un tema muy interesante para la sobremesa de la cafetera lo difícil que es comunicarse a través de las nuevas tecnologías había hoy un tema hoy ayer un tema en meneame.net meneame.net oye en serio estar vinculando menear con esto oye Mary no seas agarrancia son las 10 de la mañana oye una hora perfecta para el amor o es que acaso no es una buena hora para el amor en este gusto para gustos colores la mañana la tarde la noche cada uno tiene sus no podéis preguntar a la audiencia si son de mañana de tarde o de noche querida audiencia cafetera si el confinamiento ha cambiado sus hábitos porque eso también es interesante sois de mañana tarde igual ahora son a todas horas también no hay horarios oye mucha gente habrá recuperado el amor tanto tiempo en casa ¿creéis que habrá baby boom? yo ayer leí a un noticia que decía que sí que es más que previsible que haya un baby boom también planteaba la posibilidad de que muchos de esos niños por desgracia nazcan de padres divorciados pero sí que es verdad que es una de las de las digamos derivadas o efectos colaterales ah porque no aguantarán al final del confinamiento dices la convivencia si nos hicieron un artículo muy en serio o así un poco era de cosmopolita algo así muy científico por supuesto pero podemos hacer un test sí pero era un poco lo que hablábamos ayer de esas parejas que realmente les ha pillado el confinamiento en una etapa pues temprana de su relación y que puede ser una prueba de fuego realmente acelerada en otras circunstancias pues esto el nivel de intimidad que vas a compartir y de relación pues te llevaría a lo mejor uno o dos años y ahora a lo mejor en un mes y medio vas a poder conocer tanto de la otra persona que te sirva para pues eso para poder definir mucho antes a dónde crees que puede ir esa relación a ver es que estoy buscando yo seguir contando cosas de estas tan bonitas sobre las relaciones y el amor durante el confinamiento pero después del confinamiento también puede haber un baby boom después del confinamiento va a haber una explosión energética global mundial que va a resonar el amor el amor siempre se abre en lugares torrevieja foto de portada del abc santuario del mundo indignación en zara la fauna de chernóvil yo tenía un tema que era un temazo pero no es lo mismo ser así vuelen tu cuenta de twitter no lo sé si lo he llegado a publicar criterón la oms activamos la alerta 44 días confinado en un coche muere un músico turco enfermera eres muy prolífico fernando también hay que ver si leo todo tipo de cosas estoy yo es lo del teletrabajar para siempre aquí lo tengo aquí lo tengo porque es fácil convertirse sin querer en un borde digital y entonces resulta que hacen un un análisis esto es en theconversation.com hacen un análisis sobre como el correo electrónico la mensajería instantánea los medios sociales hoy se han vuelto muy populares pero al acortar distancias también parece creemos que nos acercan a los demás pero esta inmediatez también impone una prisa por no favorecer el pensamiento reflexivo y ahí hace que abunden los mensajes que generan confusión y malentendidos que presentan una imagen deformada sobre la personalidad o sobre el estado de ánimo del que remite el mensaje claro es verdad los mensajes esto lo habíamos creíamos haberlo resuelto con los emoticonos pero se prestan mucho a la mala interpretación porque como son hay ausencia de gestualidad cuando tú estás hablando con alguien ves en qué tono te está diciendo las cosas la inflexión de voz también si te está diciendo ay como te quiero no es lo mismo que ay como te quiero ay como te quiero es diferente porque las inflexiones estoy ensayando y luego va en dos direcciones es decir tú a lo mejor lo mandas con un estado de ánimo y la persona que lo reciba está con otro estado de ánimo y en este sentido lo interpreta según su propio estado de ánimo es tan difícil no os parece un temazo como tenemos pero claro esto es difícil cambiar lo dicen cuidado que lo informal no quita lo cortés que al intercambiar mensajes en entornos virtuales empleamos ese tono coloquial pero tenemos que tratar de cuidar todavía las convenciones sociales porque aquí las normas de cortesía en la red no están preestablecidas dependen de claro es que el lenguaje es totalmente distinto es lo que se conoce como el choque de contextos claro no es lo mismo tu contexto que el que yo tengo no es lo mismo tu momento que el que yo estoy viviendo no es lo mismo lo que tú estás percibiendo que lo que yo estoy percibiendo cuando estás juntos más o menos compartes contexto cuando estás separados pareces más antipático que en la vida real no sé si los hijos de Pai se han mostrado en rebeldía están están por aquí gritando tienen examen hoy y bueno mientras mientras sea una sublevación contenida no pasa nada uno de ellos estaba preguntando al otro que tenían que estudiar pero eso bueno los contextos que parecemos más antipáticos que en la vida real y entonces al verlo esto claro yo he caído en una cosa que siempre me dice María Galería María Galería es un ángel en la tierra o sea es una persona siempre positiva es como un ángel es verdad y lo es pero me dice es que tú pareces mira me está mirando desde ahí con cara de miedo a ver qué va a contar qué va a contar no dice es que tú pareces más borde de lo que yo soy súper tierno en realidad soy súper tierno pero es verdad que la manera que tengo de expresarme parezco pinchón y no sé por qué supongo que es la manera en la que me he acostumbrado a relacionarme o la manera en la que yo jugueteo pero soy como pinchón pero en realidad en cubre es una máscara de la ternura sí eso es una cosa es una cosa que puedo certificar yo que te conozco después de tantos años por fin alguien te lo dice a la cara ¿no? pero es mucho es verdad no yo tampoco me lo parece excesivamente en ti pero estaba pensando en otras personas mi hija por ejemplo a veces también se lo decimos dices tienes una manera de decir las cosas un poquito borde no es mi manera de decirlas no estoy enfadada y pues hay que trabajar un poquito el tono porque sí que sí que es verdad que y es verdad que a algunas personas les pasa ¿no? tienen una manera de expresar o de decir las cosas y ahí no sabes si juega a su favor o en contra la posibilidad de hacerlo por vía telemática porque es verdad que elimina a lo mejor o introduce un primer filtro pero pero sí que es verdad que sucede ¿no? hay gente con más capacidad o con más empatía a la hora de contar las cosas y gente con menos dice José dice Fer tanta tertulia te ha hecho así dice y dice nativo tecnológico dice yo también me considero tierno pero en redes un poco hijo puta dice que no estoy enfadado hostia puta dice Diego claro es que es muy complicado es que es verdad es un equilibrio pero yo siempre y luego también depende de la red social total por supuesto en Twitter es buenos días hijos de puta en Instagram es alguien quiere un café de tono dorado en Facebook es hace 10 años me tomé un café estupendo ¿quieres recordarlo? pero no pero es verdad o sea somos muy diferentes nos expresamos de manera muy diferente a mí me inquieta porque me gustaría mostrarme realmente como soy y eso además genera una cierta relación con las personas por ejemplo la gente que se relaciona mucho conmigo es pinchona porque además se crea como un contexto como un clima de aquí está aceptado el pinchoneo y yo que en el fondo y es verdad soy súper sensible soy súper tierno claro yo es como pero ¿por qué me contestas? si dice no si lo estás estimulando con las bromas con los pequeños pinchoneos y eso probablemente haya que trabajarlo tengo que trabajarlo tengo que sí porque me he dado cuenta de que no es bonito no es bonito a mí me gusta el cariño los mimos no es bonito pero también te gusta un poquito ese pinchote en ese sentido tienes que ser sincero disfrutas también con ello que no que te juro que no no me tires que estoy aquí desnudándome en público estoy contando mis debilidades no me digas eso no me gusta me gusta mucho más el cariño la gente que se expresa con cariño por ejemplo María Galería es súper tierna no entiende esas dinámicas de hecho me mira así con cara inclina la cabeza como un gato como ¿eh? ¿cómo? sí, sí está bien ser pinchón dice menos con los preparativos dice Diego Arran un 83 conde de Montecristo y lo grande que soy lo tengo de dulce dice aquí hay mucho oso tierno osete tierno en este programa cafetero Mary es bastante pinchoncilla también en eso lo compartimos Mary yo creo que sí esto es una característica cuando estamos en el momento pinchón ¿no? no no sé ¿no te gusta? pero es divertido hay veces que también tienes que hacer bromas no sé ¿no? si sabes más o menos el contexto o sea si el contexto es compartido te conoces con la persona y eso no sé puedes hacer ciertas bromas claro o sea yo creo que también estamos hablando de márgenes o sea ser pinchón significa ser un poquito así como provocador yo siempre lo he visto como un gesto de simpatía como de ironía de acercamiento pero a lo mejor lo que esconde es timidez es pura timidez pero sí bueno es una manera también de enfrentarte a ciertas situaciones ¿no? de quitarle hierro sí de acercarte a los demás dice sube una foto Fer ¿de qué tengo que subir una foto? no sé me he perdido porque estáis diciendo algunas burradas estoy leyendo entre los mensajes hay gente que está confundiendo el verbo pinchar madre de Dios es que estáis fatales estamos fatales madre mía Elena madre mía cómo está la cosa Elena está fatal la cosa te vamos a tener a ver si nos deja la riría y hemos enviado un ebook cafetero a los mecenas vamos a tener que enviar los sensibilizadores desnudos Fer desnudos oye pues así igual captaríamos a muchos oyentes total total sí sí era un tipo que me sí bueno es que hay una noticia de última hora ha fallecido Michael Robinson ha fallecido por una batalla larga que estaba librando contra el cáncer es ahora objeto de portada es un legendario exjugador inglés ha sido comentarista en muchos medios de comunicación tertuliano de láser os acordáis de informe Robinson una persona que no sé por qué razón conseguía generar tanto tanto cariño alrededor y ha fallecido y lo ha recibido con muchísima tristeza las redes sociales está siendo ahora objeto de yo creo que una de las cosas que hizo Robinson fue cambiar un poquito la comunicación y el periodismo deportivo que había en España le dio como una vuelta de tuerca y se empezaron a ver reportajes y programas con eso con una con una mirada diferente creo que es una de las cosas que por las que se les va se les está recordando absolutamente dice el conde Montecristo de los pocos deportistas que le tengo cariño pero es verdad que curioso era muy amable en el trato igual tenía un presentaba una cara muy humana en el en el deporte dice mamen siempre con una sonrisa y con sentido del humor también y eso había hecho que había conseguido que mucha gente pues sienta en estas horas también pues el dolor y la tristeza al conocer esta noticia fallecido Michael Robinson después de una larga batalla contra contra un cáncer que padecía y bueno poco más se puede también la vida es esto la vida en ocasiones son alegrías y también tristezas y en ese viaje en esos saltos que andamos dando de un estado al otro pues nos encontramos los oyentes de este programa de la resistencia cafetera y con esto nos vamos a marchar nos vamos a quedar tranquilamente pensando pensando en la vida y por eso quizá lo que sí que nos debería servir es para reflexionar que la vida pasa muy deprisa y que quizá deberíamos vivir y si esta pandemia no nos ha ayudado a entenderlo qué más necesitamos deberíamos vivir como si se tratase del último día no hay que tener miedo hay que mirar hacia adelante y hay que abrazar a los demás como si estuviésemos ante la última oportunidad para hacerlo porque es verdad que la vida pasa con muchísima velocidad y todo lo que toda la gente de nuestro alrededor la gente con la que habíamos crecido con la que nos hemos acostumbrado como en el caso de Michael Robinson más tarde o más temprano pues termina el tiempo pasando para todos y la vida nos arrolla así que hay que tratar de hacer que esta experiencia este camino que vamos por el que vamos transitando durante estos años pues sea lo más agradable lo más confortable posible rodeado de las personas a las que queremos y abrazando lo más que podamos a los demás a la gente a la que le tenemos cariño así que nos vamos a marchar y los dejamos con un abrazo muy 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 fuerte porque nos encanta acogernos nos encanta acoger las manos nos encanta abrazarnos así que bueno poco a poco volveremos a recuperar esa rutina Spimer y gracias gracias nos marchamos muchísimas gracias a vosotras también de corazón por formar parte de esta gigantesca familia de la cafetera y mañana volvemos mañana con más aquí en este espacio aprovecha del día si estás escuchando esto eres la resistencia y no estar sola allí donde estés buenos días buenas tardes buenas noches la cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas so easily I know the way that I can be and still you run to carry me you call me yours you call me free you're